bexy chávez no dejará la cárcel corte suprema rechaza apelación para cesar prisión preventiva por unanimidad sala suprema penal permanente declaró infundada pretensión de bexy chávez concluyeron que el peligro de fuga no ha desaparecido la sala penal permanente de la corte suprema rechazó la apelación de la ex premier bexy chávez y confirmó la resolución de primera instancia que rechazó el pedido de cese de prisión preventiva por 18 meses dicha medida coercitiva fue dictada en el marco de la investigación por rebelión y alterativamente conspiración a raíz del fallido corpo de estado del ex presidente pedro castillo de acuerdo con la hipótesis de la fiscalía bexy chávez habría intervenido en la elaboración del mensaje presidencial que leyó castillo el 7 de diciembre del 2022 y su familia ejecución por lo que intentó buscar asilo político en la embajada de méxico también habría participado en estos actos del ex premier aníbal torre en este recurso la defensa de la ex jefa del gabinete cuestionó el reporte de geolocalización que afirman no descartar que se haya dirigido a su hogar en breña también sostuvo que este registro no demuestra fecha sientamente que se dirigía a la embajada de méxico sino que constituye únicamente un indicio razonable de fuga asimismo la defensa de chávez argumentó que el juzgado supremo de investigación preparatoria no evaluó correctamente los elementos que corroborían su arraigo laboral como la constancia de su trabajo de la empresa logismat perú y la declaración jurada sobre negociaciones para integrar un estudio de abogados la sala suprema que preside césar san martín rechazó la pretensión de bexy chávez debido a la incorporación de nuevos elementos de convicción como el testimonio de chofer del vehículo de la pcm cristian pedro martínez valencia quien confirmó que él es premiel le solicitó dirigirse a la embajada de méxico en esa misma línea el colegiado sostiene que los argumentos planteados por la defensa de bexy chávez para acreditar el arraigo laboral pierden todo peso ante un intento de apartarse en la persecución penal e ir a una embajada de un país cuyo gobierno habría manifestado su voluntad de asilo en relación con el argumento del abogado de chávez chino de que fue encontrada en su vivienda en tacna cuando se dictó la prisión preventiva la sala suprema penal permanente estimó que la gran cobertura mediática de los hechos y el interés en la propia persona de la recurrente sujeta a constante presencia e indagación de periodistas lo que por cierto objetivamente dificulta cualquier posibilidad de fuga por estos argumentos se rechazó por unanimidad la apelación de bexy chávez y ratificó la decisión del juez supremo juan carlos que ley del juzgado supremo de investigación preparatoria que declaró infundado el pedido de cese de prisión preventiva esto ha sido todo por el momento recuerda suscribirte compartir darle like regalarnos tus comentarios hasta la próxima